Efectivamente, ya hacía más de ocho días que desafortunadamente una persona habitante del sector de Alto Orteguasa se había ahogado en este río y desafortunadamente había sido imposible localizar su cuerpo, ya lunes en las horas del mediodía se logra hacer la recuperación de este cuerpo por parte de miembros de bomberos, defensa civil y comunidad del sector que se habían unido para hacer la búsqueda, se logra recuperar el cuerpo del señor Arley González, Arley González, perdón, quien era miembro de esa comunidad y pues se hace entrega ya a la misma familia para que hagan lo pertinente. ¿Cómo va a ser? De conocimiento tenemos por la misma comunidad que estaba haciendo un traslado con algún tipo de bestia, algún animal que perdió el equilibrio, cayó al río y por la misma parte chorrosa, pues desafortunadamente perdió la vida, él estaba trasladando algunos víveres en esta mula y pues pierde la vida. Hacemos el llamado a la comunidad para tener mucho cuidado en este sector ya que es muy chorroso, muy frecuentemente se han venido presentando incidentes con personas de la comunidad en donde desafortunadamente pierden la vida y esto hace que se extremen las medidas de seguridad, fregar al máximo a tener puentes donde ellos puedan tener algún paso seguro y no se afecte la vida de las personas y la afectación también a los animales como tal.